Este domingo en el Estadio Monumental de Jauja se jugaba la tercera fecha de la etapa nacional de la Copa Perú, jornada que tenía como protagonistas a los dos representantes de nuestra región. En esta ocasión la Asociación Deportiva Huamantanga era local de la Escuela de Fútbol JTR y Mundo Deportivo Junín no se lo podía perder. Luego de cumplir con todo lo preestablecido fue momento de que la redonda fuera la protagonista. Desde el principio todo indicaría que se iba a jugar un partido de alta intensidad. Apenas a los dos minutos la visita iba a registrar en los pies de Fran Rojas la primera clara. La pierna derecha de Juan Salazar impedía el grito goleador del gato Rojas. La fiera Rojas salía con hambre de quedarse con el resultado y así lo hizo saber. El local por su parte tardó unos minutos en encontrarse con su mundo. Sobre los 10, Paolo Buendía obligó la salida rápida de Eric Izquierdo. Tras ello un remate de Rufo Sancho se estrellaba en un defensor. El balón estuvo cerca de ser añadido a gol por la delantera Jaugín. Ya sobre los 17 minutos nuevamente el capitán de la furia del Valle del Mantaro iba a tener una chance. Izquierdo otra vez debía aparecer para mantener la paridad en el marcador. El local se había sacudido de la presión y empezaba a convertir en figura al meta visitante que a los 22 desviaba un remate de Carlo Molina. Pero había que cuidarse de la fiera Roja. A los 26 en balón quieto, Anthony Segovia de cabeza estuvo muy cerca del 1-0. Salazar aparecía firme para impedir la conquista. El partido era friccionado y se empezó a discutir. El árbitro pintaría a más de un jugador de amarillo para controlarlo sal. JTR demostraba que podía hacerle mucho daño a su rival. En respuesta a los 33, el local pediría mano penal en central Segovia. Tras un cabezazo de Carlo Molina. Para el árbitro no existe falta y ante los reclamos ordenaba continuidad. El partido era de golpe por golpe y tras la de Molina, JTR tendría dos oportunidades con Jan Tembladet. La primera de pierna derecha le saldría débil y fácil de contener para Salazar. La segunda de cabeza terminaría en redes caujinas, pero el gol sería anulado por posición ilícita. Y cuando parecía que el primer tiempo se consumiría sin goles, a los 44, un centro desde izquierda sería bajado por Carlo Molina. El balón iba a ser capturado por Luis Aguirre que no perdona y logra batir redes rojas para implantar el 1 a 0. Aguirre celebraba con el público su anotación. Con celebración azul y celeste y con reclamos de parte del comando técnico visitante sobre los árbitros, concluían los primeros 45 minutos. El complemento llegaría y con este el empat. En la primera clara Jan Tembladera iba a definir con categoría para a los 50 ubicar la igualdad. La saga azul y celeste no tardó en irsele encima al árbitro, pues pedían falta de tembladera sobre Cárdenas. El juez central validaría el gol ante los reclamos de los jugadores locales. La asociación deportiva Guamantanga, que había iniciado algo dormido el segundo tiempo, recordó lo importante que era sumar de actriz siendo local y subió líneas sobre el arco de Eric Izquierdo. La furia empezó a acercarse y cada vez con más riesgo, pero debía cuidarse porque al frente tenía una fiera que podía infringirle daño. Finalmente, todo el esfuerzo puesto en ataque tendría retos. Sobre los 79, Carlos Molina se vería beneficiado por un pase involuntario de Jerry Zurup. Para tras sacarse a Eric Izquierdo, marcar el 2x1, Molina anotaba su primer gol con camiseta azul y celeste y lo celebraba de forma particular. Y solo dos minutos más tarde, Luis Aguirre aprovecharía que Anthony Segovia no puede rechazar un balón para liquidar el partido. Aguirre anotaba su doblete y el 3-1. Con mucho de amor propio, JTR intentó la respuesta, pero las cosas se le complicarían a los 85 con la expulsión de Frank Ruck. Por doble tarjeta marí, sin más, y con victoria a patina en el Monumental de Cauca, concluirían las acciones. ¡Gracias!